Bueno, Cristina, contanos un poquito a ver qué experiencia estás teniendo acá en Biacqua, cómo te estamos tratando, cómo estás sintiendo. Bueno, la verdad que con todo esto del COVID yo ya hacía desde principios que estaba viniendo recontenta por todos los protocolos, que ahora es una palabra muy usual, pero que antes no lo eran, por toda la calidad humana, la infraestructura, me sentía, digo, más que en un club, porque no es un club, realmente es algo más, es un lugar, es una spa que te da en tu lugar y que te sentís personalizada. Todo esto del COVID lo viví con mucho miedo, pero realmente cuando vine acá se me pasó absolutamente todo, porque todas las medidas que toman son más que precauzorias para no contaminar absolutamente nada. Así que bueno, feliz de estar sociabilizando de nuevo, de estar con mis amigos, de volver a ver a los profesores y de tener un espacio para uno que es tan importante y que te cambia la vida. Es un antes y un después. Muchas gracias.